Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física, de segundo de bachiller, del tema física nuclear y física cuántica y el bloque reacciones nucleares. Bien, en una reacción nuclear hay una pérdida de masa de 8,31 por 10 elevado a menos 10 kilogramos. ¿Cuánta energía se libera en el proceso? Y expresa el resultado en julios y en kilovatios hora. Bien, pues la energía liberada, incremento de, se puede obtener conociendo el incremento de masa y multiplicándolo por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. El incremento de masa es conocido en la pérdida de masa de 8,31, 8,31 por 10 elevado a menos 10. Y la velocidad de la luz en el vacío es de 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado. Y operando tendremos que esto es igual a 7,48 por 10 elevado a 7 julios O lo que es lo mismo, 7,48 por 10 elevado a 7 vatios por segundo Bien, y ahora vamos a pasar a expresarlo como kilovatios hora Y para ello lo que vamos a hacer es coger lo que teníamos, 7,48 por 10 elevado a 7 Y estos eran vatios, así que para pasar a kilovatios tendremos que dividir por 1000 Y teníamos segundos, así que tendremos que dividir por 60 para pasar a minutos Y por 60 otra vez para pasar a horas Y esto tiene que ser igual a los 20,78 pero expresado en kilovatios por hora Bien, pues con esto acaba el ejercicio Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute ¡Gracias! 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 ¡Gracias!